. Cuando abordamos un abismo y la noche es tenebrosa, el jinete sabio suelta las riendas y se entrega al instinto del caballo. La frase esa significa que cuando hay momentos malos o pasa algo malo, lo mejor que hay que hacer es soltar las riendas, como dejarse llevar y eso nomás. Mi padre fue yoki, mi tío fue yoki, toda mi familia está vinculada toda la vida con los caballos y yo también me crié entre los caballos y quise ser yoqueta y nunca nunca dejé de intentar. Para mucha gente es raro estudiar para hacer yoki porque piensan que es muy difícil más siendo mujer porque es muy riesgoso también. Por más riesgo que uno que uno tenga andando caballo es lo que nos gusta y no pensamos si hay riesgos o no. En la escuela de yoki somos dos mujeres. Antes que haya una mujer entre los caballos era imposible, era raro. después empezaron a que empezamos a hacer más vistas y eso. Peón, abreadora, cuidadora ahí. Los ojos están mal a nosotras y si hacemos algo mal ya ya está todo el hipódromo, se entera y ya todo el mundo hablando de eso. si pasa a un gurino no tanto. Después que subís al caballo ya no sentís más nada sentís lo que tenés que hacer y chao. Mentiría si no digo que no tenés un poco de nervio pero cuando saltás a caballo se te van todos los nervios, se te va el frío, se te va el calor estás para el caballo. Un buen yoki tiene que tener aparte de de talento para buenas condiciones tiene que ser muy dedicado a la profesión y la la conducta hace un buen yoki y también la disciplina. Yo me formé solo con un maestro y éramos como 15 o 20 lo único que teníamos era caballo. no teníamos una formación pero no porque por nada, sino porque no se había abierto una disciplina como hay ahora con un interno para los niños que son de lejos. La formación en sí era buena pero nada que ver con esto. No teníamos la preparación de reglamento y de un preparador físico que te indicara una nutricionista eso es muy importante los chiquilines de hoy en día. El que quiera lograr algo es sacrificado. Conozco muchos compañeros profesionales que están arriba que han hecho unas campañas bárbaras y han sido muy sacrificados y conozco los sacrificios que han hecho también. De suerte hay un 5% si tenés un caballo preparado para correr y tenés la mala suerte de tener una caída el día anterior y al otro día no lo podés correr y ese caballo es un caballo bueno y ya te lo corre otro y ganó y vos ya no lo corres más. Esa es una cuota de mala suerte pero tenés que ayudarla también. Fue más que mi madre nunca estuvo tan metida entre los caballos pero fue ella que me enseñó a andar al caballo. Y no sé, todo. ¿Yo qué quiere? Ganar un Ramire o una estadística eso. Una estadística estaría bueno ganar o llegar a correr un premio importante así como hay. Y después más adelante ir a Estados Unidos o al extranjero estaría bueno. Eso me gustaría. Gracias por ver el video.